Vamos, si salíos, quedá ahí. No, 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 no. No, ese cubo es diferente, es pasando por debajo. Ah, bueno, perdona, es que me he llegado al revés. Vale, vale, perdona. Ahora te digo por qué. No vale pegarse a la pared. No vale pegarse a la pared. No vale pegarse a la pared. ¡Gracias! ¡Gracias!